Bienvenidos, estoy muy feliz de estar con ustedes, hoy es un día especial porque es domingo, vamos a cantar para empezar nuestra clase, mi pequeñita luz la dejaré brillar. Mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Vamos a cantar este corito nuevamente, pero ahora lo vamos a cantar en inglés. Es, this little light on my, I'm gonna let it shine. This little light on my, I'm gonna let it shine. This little light on my, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor queremos adorarte en este sábado porque tú eres nuestro Dios. Queremos pedirte que te quedes con cada uno de nosotros en esta clase de Escuela Sabática. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, queridos niños? ¿Les pareció raro que los salude en otro idioma? Este sábado vamos a hablar acerca del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y los discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Yo tengo aquí algunas manitos. Estas manitos dicen saludos. ¿Ustedes saben cómo saludar? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo tengo aquí unas manitos. Aquí yo tengo un saludo en diferentes idiomas. Vamos a empezar por el español que dice, buenos días, ¿cómo estás? Cuando nos encontramos con una persona, lo saludamos así, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se dice en portugués. Buongía, ¿cómo está? Esto es en portugués. Ahora vamos a ver cómo se dice en inglés. Good morning, how are you? Ah, eso es en inglés. Aquí yo tengo otro idioma en griego. ¿Ustedes pueden leer? Yo no puedo leer, pero ustedes pueden buscar cómo se dice en griego, cómo se dice en árabe, para poder aprender a saludar de diferentes formas. Me gustaría pedirte que tú puedas buscar una hojita. En la hojita, en la parte de arriba, vamos a escribir nuestro versículo de memoria de este sábado que dice, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmos 139, 1. Lo que vamos a hacer después, vamos a hacerle una raya y vamos a cortar tiritas. Cada uno va a tener su máquina del tiempo. ¿Sí? Cuando ustedes ya tengan todos listos, lo que vamos a hacer es que vamos a mover nuestra máquina del tiempo. ¿Ustedes escuchan algún sonido? Sí, ¿verdad? Ahora, imagínense si estamos todos juntos en el salón y todos movemos nuestra máquina del tiempo. ¿Cómo sería el sonido? ¿Sería igual que esto? No, ¿verdad? Sería mucho más fuerte. ¿Saben? En nuestra historia bíblica de hoy, Jesús pidió a los discípulos que estén juntos en Jerusalén. Y de repente vino un sonido muy fuerte, así como un viento. Eso es lo que vamos a estar repasando el día de hoy. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un pedazo de cartulina, una tira larga, vamos a hacer. Y después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una llama de fuego, así como la que tengo aquí, mira. Y lo vamos a pegar. Lo que vamos a hacer es una vincha, en esta vincha con mi llama de fuego. Aquí yo tengo también escrito el versículo de memoria. Cuando lo tengamos, lo vamos a poner en un ladito de nosotros y después lo vamos a volver a usar. Me gustaría que ustedes tengan su máquina del tiempo a la mano. Vamos a repasar la historia, pero cada vez que yo diga Espíritu Santo, ustedes van a mover su máquina del tiempo, ¿ok? Muy bien, ¿saben? Jesús, después que resucitó, estuvo con sus discípulos. Y ahí le dijo a los discípulos que él iba a ir al cielo, pero va a enviar al Espíritu Santo para que esté con ellos. El Espíritu Santo les iba a dar fuerzas a ellos, les iba a dar fortaleza para que ellos puedan contar a otras personas acerca de la muerte de Jesús y también de la resurrección de Jesús. Jesús les dijo a ellos que iba a enviar el Espíritu Santo y que ellos deberían quedarse en Jerusalén, que estén juntos esperando al Espíritu Santo que venga. Los discípulos, así como les dijo Jesús, se fueron y estuvieron juntos. ¿Saben? Pedro nos dice que la gente pensaba que ellos se iban a esconder después de todo lo que había pasado, pero no fue así. Ellos estaban reunidos, estaban hablando entre ellos de todo lo que había pasado. Y mientras ellos estaban reunidos, ellos oraban, también cantaban, también se pedían perdón unos a otros por algunas acciones que han causado dolor en la otra persona o por algún pensamiento egoísta. También ellos estaban juntos y se iban al templo a cantar. Cuando ellos miraban a algunos nuevos creyentes que no tenían alimentos, ellos compartían también los alimentos con estas personas. Cuando ellos estaban reunidos, la mayor parte del tiempo estaban conversando de lo que Jesús había hecho, los milagros que ellos habían visto. También recordaban lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús les contaba. Diez días después que Jesús regresó al cielo, ellos estaban reunidos y de repente escucharon ¡Ah! Un viento muy fuerte. Era el Espíritu Santo que estaba descendiendo hacia ellos y estaba descendiendo en forma de llamas de fuego. Estas llamas de fuego se fueron poniendo uno por uno. De pronto el Espíritu Santo nos tocó a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también te puede tocar a ti. Te invito a que tú te pongas la pincha que hiciste. Vamos a ponernos la pincha. ¿Saben? Ahora los discípulos sentían fuerza, sentían poder para poder hablar a otras personas acerca del amor de Dios. Iban a poder hablar de la muerte de Jesús. Iban a poder hablar de la resurrección, que Jesús pasó por todo eso porque nos ama mucho. En Jerusalén había una fiesta judía en esos días. Había muchas visitas, muchas personas de diferentes lugares. Y estas personas hablaban diferentes idiomas. Ahora ellos empezaron a hablar acerca de Jesús a otras personas. Pero los discípulos descubrieron que ahora ellos podían hablar en diferentes lenguas. Podían hablar a las personas en la lengua que ellos conocían. Podían hablar de una forma clara. Cada persona que estaba de visita ahí recibió el mensaje del amor de Dios en su propio idioma. Ese día Pedro habló a muchas personas. Y más de 3,000 personas se unieron a los creyentes. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, nos da fuerza y poder para poder hablar a otras personas de Jesús. Estamos aprendiendo que el Espíritu Santo me ayuda a gozar de la adoración a Dios junto con otras personas. Para repasar nuestro versículo de memoria, yo tengo aquí una palomita. ¿Quieren repetir el versículo conmigo? Dice, Que bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmos 139, 1. Que bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Salmos 139, 1. Ahora, yo tengo aquí la misma palomita en diferentes piezas que están a color. Me ayudan a poder armar nuestro rompecabezas. Esta es la cabecita. Voy a ponerle aquí la cabecita de nuestra palomita. Ahí también está escrito el versículo de memoria. Miren, aquí tengo las plumitas. Vamos a ponerle aquí las plumitas. Ah, aquí están las patitas. Vamos a ponerle las patitas a nuestra palomita. ¿Ven cómo está quedando de bonito? Ahora, vamos a ver este de aquí. Está en la primera parte del versículo. Vamos a ver aquí. ¡Qué bueno! ¡Ah, muy bien! Miren, qué bueno y agradable. Vamos a ver esta parte de aquí. ¡Ah, este es de aquí! Ok. Repetimos el versículo de nuevo. ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! Salmos 139, 1. Aquí en la vincha que hicimos con las llamas de fuego, también podemos escribir nuestro versículo de memoria y vamos a pensar en una persona a la que podemos compartir el versículo de memoria. Recuerden que este trimestre estamos compartiendo el amor de Dios. Estamos en la pandemia del amor. Yo tengo aquí unas tarjetitas que vamos a ponerlo en orden para leer nuestro versículo de memoria que dice ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! Salmos 139, 1. Lo repetimos una vez más. ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! Salmos 139, 1. Lo que nosotros podemos hacer con estas tarjetitas también es un móvil. Yo tengo aquí, miren, el móvil para poder colgarlo y también poder darle a otra persona. ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! Salmos 139, 1. Aquí yo tengo la manchita que vamos a compartir este sábado, ¿sí? La pandemia de amor. Vamos a contagiar a otros del amor de Dios y les vamos a decir ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! Salmos 139, 1. Y vamos a colgarlo aquí. Ya tenemos dos versículos con los que vamos a contagiar el amor de Dios. Vamos a responder algunas preguntas. Dice, ¿por qué piensas que Jesús les dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén? Para que todos los discípulos estén unidos. Pero no solamente para que estén juntos, sino estén unidos en el amor de Dios. Ellos estudiaban la Biblia, compartían con otras personas y también oraban juntos. ¿Por qué el Espíritu Santo no bajó inmediatamente cuando Jesús subió al cielo? Porque los discípulos necesitaban prepararse para poder recibir al Espíritu Santo. ¿Qué habrán pensado los discípulos mientras esperaban el Espíritu Santo? Sabemos que estaban orando, estaban cantando, se estaban pidiendo perdón y estaban unidos en el amor de Dios. ¿Qué diferencia marcó el Espíritu Santo? Ahora los discípulos, después que vino el Espíritu Santo, ellos tenían más fuerza, más fortaleza para poder hablar a otras personas acerca del amor de Dios. Vamos a repetir todos juntos el mensaje de este sábado que dice, El Espíritu Santo me ayuda a gozar de la adoración junto con otras personas. En la historia bíblica de hoy, hemos repasado que Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a los discípulos. El Espíritu Santo nos ayuda de diferentes formas. Vamos a leer en la Biblia algunas formas cómo trabaja el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Si tú tienes tu Biblia, vamos a buscar Juan 14, 16. Y dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿De qué manera nos ayuda el Espíritu Santo? Es un Consolador para nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer otro versículo. Juan 14, 17. Juan 14, 17. Puedes buscar en tu Biblia el texto. Dice, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. Es un Espíritu de verdad. Vamos a leer otro texto. Dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. El Espíritu Santo nos va a enseñar cosas y nos va a hacer recordar lo que Jesús nos dijo. Vamos a buscar otro texto. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da testimonio acerca de Jesús. Y va a contarnos también más cosas acerca de Jesús. Vamos a leer Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto al Espíritu Santo? Que es un Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo nos va a decir las cosas que van a suceder. El último versículo, Juan 16, 14. Juan 16, 14. Se dice, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dará gloria a Jesús, ¿no? El Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace por cada uno de nosotros. Aquí yo tengo una figura de la historia de este sábado. Aquí están los discípulos juntos esperando el Espíritu Santo. Esta figura está en blanco y negro. Me gustaría que ustedes me ayuden a armar este ropa y cabezas para poder ponerlo a colores. Voy a agarrar una pieza. ¿Dónde creen ustedes que va esta pieza? Ah, aquí está la mujer. Yo creo que esta pieza va por aquí. Ya puse una pieza. Vamos a agarrar otra. Miren, esto está en una esquina. Vamos a ponerlo aquí, en la esquina. Muy bien, nos está quedando bonito. Aquí yo tengo otro que también es en un costado. Vamos a poner aquí nuestra pieza del rompecabezas. Muy bien, miren cómo nos está yendo. Aquí yo tengo otra pieza, pero esta parece que es de aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Muy bien. Miren, miren cómo nos está quedando. Aquí yo tengo otra que son unas columnas. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí las columnas. Muy bien, miren, ya estamos casi terminando. Aquí tengo otra esquina. Vamos a ponerlo aquí, en la parte de arriba, la esquina. Muy bien. Oh, ya no tengo más piezas. ¿Qué les parece nuestro rompecabezas? Oh, algo pasa. ¿Qué pasa? Ah, nos falta una pieza. Cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos se quedaron, pero era como este rompecabezas. A este rompecabezas le falta una pieza y a los discípulos también les faltaba. ¿Qué era lo que les faltaba a los discípulos? El Espíritu Santo. Aquí yo tengo la pieza que la había escondido y lo vamos a poner aquí. Porque los discípulos recibieron al Espíritu Santo. ¿Saben? Si ustedes no tienen el Espíritu Santo con ustedes, van a ser como el rompecabezas faltándole una pieza. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Vamos a repetir nuevamente el mensaje de este sábado que dice, El Espíritu Santo me ayuda a gozar de la adoración junto con otros. Hay algunos lugares que cada uno de ustedes va. Por ejemplo, vamos a la escuela. ¿Sí? Todos van a la escuela. Vamos al parque. Voy a poner el parque aquí. También estamos en nuestra casa. Y los sábados donde vamos a la iglesia. Cada uno de ustedes puede hablar acerca del amor de Dios. Ustedes no necesitan ir a África o a la China para poder hablar del amor de Dios. En cada uno de los lugares donde ustedes están, ustedes están testificando con sus acciones, con lo que hablan. Están predicando, aunque ustedes no se den cuenta. ¿Saben? Las demás personas están viendo en ustedes cómo se portan, cómo ayudan. Entonces ellos dicen, ah, ese niño es diferente. Y algunas personas también dicen, ese niño ama a Dios por las cosas que hace. Vamos a ver algunas cosas que ustedes pueden hacer y vamos a ver en qué lugar vamos a testificar. Por ejemplo, jugar con mi hermanito. Ah, muy bien. Ustedes hacen esto en su casa. Cuando llega una visita y ve que ustedes ayudan a mami, dicen, ah, este niñito es diferente. A recoger las hojas. Ah, esto podemos ayudar en la casa y también podemos ayudar en la escuela o en la iglesia, ¿verdad? Bien. Cuando nosotros estamos atentos, estamos en la clase de escuela sabática y estamos prestando atención. Cuando participamos todos juntos, cuando todos juntos cantamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos estudiando que el Espíritu Santo nos ayuda a gozar de la adoración con otras personas. Poner agua a las flores, esto es en la casa. Cuando nosotros limpiamos, podemos ayudar a limpiar en casa, podemos ayudar a limpiar en la escuela, en la iglesia, diferentes partes donde podemos ayudar. Cuando trabajamos juntos, cuando hacemos las tareas todos juntos, en la escuela. Cuando compartimos con nuestros amigos, en la escuela, en la iglesia, podemos compartir. Cuando ayudamos a limpiar en casa, muy bien, esto es en la casa. Cuando ordeno mi cuarto, ah, este es en la casa. Cuando ayudamos a limpiar las ventanas, ah, esto puede ser en tres diferentes lugares. En la escuela, en la iglesia o en la casa. Cuando compartimos, ah, pero miren estos niños acá, ellos están en el parque. Cuando compartimos con nuestros amiguitos en el parque, los papás nos están mirando. Cuando estamos en el parque y somos bondadosos, prestamos nuestros juguetes, esto es en el parque. Cuando nosotros somos amigables con otros niños, es en el parque. Cuando esperamos nuestro turno, un niño está en el columbio paseándose y nosotros tranquilos esperamos. Nuestro turno es en el parque. Y cuando somos buenos estudiantes, en la escuela. Todas estas actividades que hacemos están predicando acerca de Jesús. Otras personas pueden ver que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Puede ver que el Espíritu Santo está con nosotros porque nos ayuda a poder hacer las cosas de una manera correcta. Estamos aprendiendo que el Espíritu Santo nos ayuda a gozar de la adoración con otras personas. Me gustaría pedirte que tú puedas hacer una tarjetita para poder invitar a alguien que venga a la iglesia. Una idea es poder hacer una tarjetita en una llama de fuego. Aquí vamos a poner la invitación. Vamos a poder escribir. Deseamos adorar a nuestro Dios. Aquí dice sábado. Le vamos a poner la fecha y los vamos a invitar a la clase de primarios. Nosotros vamos a pensar en una persona. Vamos a orar por esa persona antes de poder llevarle la invitación. De esta manera nosotros permitimos que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de esta persona y nos va a decir si yo quiero ir a la iglesia y va a venir a la iglesia con nosotros. En la descripción de este video te voy a dejar los links donde tú puedes encontrar estas figuritas para colorear de la historia de este sábado. Que la puedes imprimir y puedes hacer tu librito con la historia para poder contar a otras personas acerca del Espíritu Santo. Y contarles también que el Espíritu Santo nos ayuda a gozar de la adoración con otras personas. Para terminar nuestra clase el día de hoy vamos a cantar un corito muy bonito. Pero esta vez lo vamos a cantar en portugués. Vamos a aprender un nuevo idioma. Dice Que lindo, ¿verdad? Es muy bonito caminar con Jesús, junto a Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque tú has mandado al Espíritu Santo y queremos pedirte que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos pueda dar fuerza y fortaleza para poder hablar a otras personas acerca de ti. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.